Sueño con un brillo Con lo más profano Carnaval, vestido y dolor Mi pueblo en verano Cobarde el cariño Que me ilusionará Llenaré la sangre de alcohol Hasta la mañana Sueño mis amores Poder escribirlos Totalmente tuya es mi bien Mi almita de niño Lo venderé todo Quisiera irme lejos El hambre ha sabido de mí Y un pozo es mi espejo Cobarde el cariño Que me ilusionará Llenaré la sangre del mal Hasta la mañana Cobarde el cariño Que me ilusionará Llenaré la sangre del mal ¡Glorando! ¡Glorando! Gracias por ver el video.